Unánime junto a la cruz, perdidos con fervor, si según tu dicho, oh Jesús, manda el Consolador. Oh, manda otro pentecostés, oh Vente Salvador, victoria en fuego otra vez, avívanos, Señor. Oh, al vivo fuego en la mar, oh hazlo descender, en el alma de cada cual, tu templo esclame ser. Oh, manda otro pentecostés, oh Vente Salvador, victoria en fuego otra vez, avívanos, Señor. Mediante fe y oración, el cielo abrirá. El Santo fuego en la mar, y Dios, avivará. Oh, manda otro pentecostés, oh Vente Salvador, y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. ¡Escluye el egoísmo, sí, y quema todo mal! ¡Ven vive y fríjanos aquí con fuego celestial! Oh, manda otro pentecostés, oh Vente Salvador, Y con el fuego otra vez, avívalos Señor, como has temblado al pecador, como el pentecostés. Y vuelve al que perdió el valor, al vos otra vez. O manda otro pentecostés, potente Salvador, y con el fuego otra vez, avívalos Señor. O manda otro pentecostés, potente Salvador, y con el fuego otra vez, avívalos Señor. O manda otro pentecostés, potente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívalos Señor. O manda otro pentecostés, potente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívalos Señor. O manda otro pentecostés, potente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívalos Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! Gracias Padre. ¡Gloria al Señor! Que Dios le bendiga mi hermano. Esperamos tener una buena mañana. Donde Dios pueda bendecirnos, pueda corregirnos, pueda animarnos, pueda hablarnos, no sé. Él sabe y conoce su corazón. Así que les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Si les confidencio o algo, estén clamando, porque hoy día subió como nunca. Cansado. Así que yo espero que Dios me ayude. ¡Amén! ¡Amén! ¿Verdad que sí? ¡Amén! Y espero que las cosas mías no sean estorbo. Así que un saludo cariñoso donde estemos llegando. Los hermanos de Corral de Piedra. Los hermanos de Lanco. No sé dónde puedan estar. Un cariñoso saludo. Siempre que subo hago mi mejor esfuerzo, pero no alcanza. Necesitamos gracias. ¡Amén! ¿Verdad? Como dice el profeta. ¿Qué se necesita para predicar? La inspiración. ¡Amén! Así que no sacaría nada con traer un mensaje. Aquí, hermano, estaba escrito. Sería como el Papa leyéndolo, ¿verdad? Se necesita algo. Las circunstancias que Dios pueda bajar. Usted quizás ven enfermos. Necesita que usted lo sane. Levanta fe esta mañana. ¿Verdad que sí? Lo necesitamos, mi hermano. No estamos conformes. Hay disconformidad en nosotros. Queremos ser mejores. ¡Amén! ¿Verdad que sí? Uno no puede conformarse, hermano, al mirar que hay un Pentecostés que transformó la iglesia. ¡Amén! Que nos fijó lo que significa la iglesia. ¡Amén! ¿Verdad que sí? Y eso era algo sobrenatural. No era eso por el hombre. Entonces, nosotros queremos salir del Evangelio humano para entrar en ese Evangelio divino. ¡Amén! ¿Le parece a usted? Bien. Creo que está todo eso. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. En algo que está adorando al Señor, si es la voluntad de Él. ¿Verdad? Uno que sube acá, hermano, siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero hay un mensajito, hermano, que se llama, me llamó la atención. Dice, ¿qué se necesita para hacer la vida cristiana? No para ir a la iglesia, para hacer la vida cristiana. ¡Amén! Ezequiel, 36, sí. Versículo, se lo digo al tiro, 20. Bien. 26, 36, 26. Ese queremos tomarlo esta mañana, mi hermano, como inspiración a las cosas que Dios pudiera darnos, ¿verdad? Así que Dios nos dé fuerza esta mañana. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Soberano Padre, estamos agradecidos en esta tarde. Aquí estamos, Señor, como seres pasajeros sobre la faz de esta tierra. Pero privilegiados en este tiempo de conocer tu palabra y deseosos de poder vivirla. De tal manera que saca las cosas que impidan en nosotros. Señor, saca toda nuestra humanidad. Saca nuestros pensamientos. Señor, que esta mañana podamos meditar acerca de lo que tú esperas que seamos. De las cosas que usted espera que reflejemos. Señor, ayúdanos, Padre. Te necesitamos de verdad. Hemos oído tu palabra, pero ahora queremos verla transformada en nuestros corazones como una verdadera obra de gracia. Así que aquí estamos, Señor, deseosos de que de esta mañana usted pueda hablarnos. Toma el control de mi vida, Señor. Señor, tú conoces cómo he subido hasta acá. Me siento muy cansado. Ayúdame, dame fuerza. Y da fuerza a tu pueblo. Porque ellos necesitan que tú los alimentes. Y yo creo que tú nos faltarás a la cita este día. Señor, ven a la escena. Cuando nos entregamos en tus manos y rogamos su bendición, su paz, su gracia, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y usted se puede sentar, mi hermano. Amén. Así que venimos aquí. Estamos agradecidos por todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Verdad que sí? Y nos permite estar aquí reconociendo que sin Él nada somos. Él nos ha llamado a ser hijos de Dios. Hemos sido privilegiados en este día del tiempo del fin. ¿Verdad? Cuando Él conociendo y mirando el tiempo, mi hermano, de tal oscuridad, que es la única edad de la odisea donde Dios está fuera de la iglesia. Pero la iglesia en sí, hermano, está llena de cosas. ¿Ve usted? Y lo más grande, hermano, que tiene su propia opinión. ¿Ve? Así que Dios nos ayude en este día para que miremos algunas cosas que yo quiero que estemos mirando. Yo creo, hermano, que la iglesia, Dios nos dio, ¿cómo se llama? Una prueba. Que la iglesia verdadera del Señor es sobrenatural. Amén. Amén. Hemos cantado, manda un pentecostés. Y seguro que eso marcó, hermano, la diferencia porque comenzó a caminar su iglesia. Ya no era un credo, era Dios en ellos ahora. ¿Verdad? No era una información que tenían en su mente, sino que él bajó y se inquestó, vivió. Esa humanidad, esa deidad caminó en ellos, mi hermano. Por ejemplo, Pedro Juan, cuando han ido en el Templo de la Hermosa, no tengo plata, no tengo oro. Pero algo tenían, mi hermano. Ya no tenían religión, ya no tenían un credo, ya no estaba el maestro, pero el maestro estaba dentro de ellos ahora. ¿Verdad que sí? Yo creo que al mirarse de adónde, ve, dice, la sombra sanaba a los enfermos. Tenía todo en comunión, toda la perfección, mi hermano. Amén. ¿Ve usted? Oh, Dios, piénselo usted. Dios lo había comisionado que se asentaran en la ciudad de Jerusalén. Y lo primero que siempre me llama la atención, hermano, es que ellos lograron tener tal comunión. Que eran uno solo. Y por Dios, que cuesta tener compañería. Yo tengo colegas allá en la parcela, entonces a veces conversamos. Este tipo es raro. Y yo les digo, todos somos medio raros. Porque cuando esa persona nos llena mi gusto, es raro. Porque no somos dueños de la verdad. Somos dueños de una opinión. Pero no de la verdad. Y el ser humano somos ellos así. Por eso que usted ve, hermano, que deportivamente, políticamente, religiosamente, peleamos. No lo hizo así, pues lo hubiera hecho como yo digo. ¿Verdad que sí? Es difícil, compañerismo. Aún en nuestros hogares, a veces, con nuestra esposa discrepamos, pues, hermano. Yo no sé si usted puede aceptarlo, pero es la verdad. ¿Ves? Porque no somos unificadores. Somos más bien divisores, a veces. Y no estamos en exceso aquí nosotros, pues, hermano. Este hermano me queda un poco bien, el otro me queda un poco más, pero es raro. Y el otro a lo mejor me mira a mí, este hermano, es raro. Porque, hermano, nuestra naturaleza es así. Entonces, cuando ellos, hermano, ¿y cómo llegaron a estar unánimes juntos? Se pusieron todos de acuerdo, mentalizaron. No, no, fue Dios. Ellos primero, ahora, primero, hermano, ¿entiende usted? Todas las cosas de Dios, hermano, primero hay que vaciarse para que luego Dios tome el control. Si nosotros somos incapaces de reconocer en nuestra autocrítica que somos... Saca mi rareza, señor. Porque a veces nos cubrimos detrás de algo. Bueno, yo soy así, ¿vo? Y cuando esa persona dice eso es porque ya no quiere cambiar. Ya se puso la cosa, ya dijo, ve, el que nace de Bachicharra muera cantando y tiene una pila de ellos. Es que no está el deseo de cambiar. Pero yo creo, hermano, que necesitamos y deseamos que ese carácter del Señor Jesucristo esté en nosotros. Entonces, nuestro peor enemigo, como dijo el profeta, y nuestro peor escollo somos nosotros. ¿Ves? ¿Y por qué no estamos todos en comunión aquí en esta mañana? Porque tenemos diferencias, hermano. ¿Sí o no? Tenemos que llevar al Señor, saca nuestras diferencias. Nuestros puntos de vista no sirven. ¿A qué hemos llegado, hermano? Nos hemos dividido. Aún dentro del mensaje, porque el que sabe más, a veces menosprecia al otro, porque se olvida que la sabiduría humana, hermano, no sirve. Es como dijo, ay, me siento mejor. Es como dijo Santiago, hermano. La sabiduría de Dios dice en sabia mansedumbre. La sabiduría de Dios no es como vulga a nadie. Oh, piénselo. Atrae, hermano. Hay lugar para otro. No, a este no. Y a veces nos hemos convertido en cataviores de hombres. Este sí. Este no. ¿Y quién somos nosotros, hermano? Si hemos conocido la verdad, mi hermano, oh, ha sido gracia. Tienes que entenderlo, hermano. Por favor, tú estás aquí por gracia. ¡Oh, aleluya! Piénselo. Eso debiera ser lo que yo le llamo, mi hermano, eso que no es el combustible que me anima. Cuando me siento un poco deprimido, porque a veces nos sentimos, ¿verdad o no? El profeta dijo, aún los días no son todos iguales, maravillosos, todos contentos. No, hay días que andamos medio bajo. ¿Sí o no? Pero al mirar eso, hermano. ¿Y por qué estoy aquí? Porque Dios un día bajó. Porque Dios en su sabiduría, mi hermano, vio la dicea oscura. Y sabía que dentro de ese sistema Dios tenía hijos. ¿Y cómo luego? Entonces dice él, ¿verdad? Envío un profeta. ¡Oh, Dios! ¿Todos lo van a recibir? ¡No! Pues, porque tenía que venir por nuestra denominación para que lo recibiéramos. Pero cuando Dios levanta algo y lo hace a su manera, está el rechazo del hombre. ¿Ves? Pero yo siempre digo, hermano, cuando Dios levanta un hombre, él sabía. Él sabía que sabía. Él no estaba predicando por si acaso. No, no. No, sabía, hermano, que el mensaje iba a rodear el mundo. Y aunque muchos lo rechacen y lo critiquen, a mí me ha hecho bien. Esa es la cosa, mi hermano. ¿Ves? Entonces no importa lo que digan los demás, hermano, si cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Y una sola cosa digo, yo era ciego y ahora veo. Y quiero caminar a eso, mi hermano. ¿Ve usted? Entonces Dios trajo un mensaje, glorioso mensaje. Que a lo mejor a veces chuga con nuestra manera, ¿ve usted? Porque es la verdad, pues, hermano. Piénselo usted. ¿Cómo? Volviendo un poquito a ese principio. Ese principio funcionó. Tenía la vida de los primeros cristianos. Dicen que eran todos unidos, tenían todo en común. No había malicia. ¿Y qué era? ¿Sí o no? Ananí y Zafira nomás anduvieron con las de ellos. Pero yo creo que los demás tenían un limpio corazón. Confiaban en su hermano. Ah, confiaban en el hermano Pedro que iba a distribuir las cosas. ¿En qué las habrá gastado, ah? No, yo creo que había tal comunión, mi hermano. Pero ya encontramos que en la primera edad la iglesia comienza a caer. ¿Ve usted? Porque los hombres somos así, pues, hermano. Yo siempre digo, usted hace un club deportivo y el primer año todas las cuotas al día. El segundo año quedan menos y el tercer año se deja sacado. Porque somos así nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Yo en la mañana, hermano, me bajaba algo el corazón. Yo tengo un reloj que me lo regaló una abuelita tía. Y el reloj, lo estaba mirando, tiene del año 1878. Entonces mi reloj, que lo tengo heredado a mi hijo, ya envíaselo a ver. ¿Ve? Para que no hayan peleas. Entonces, a veces el reloj, oh, se paró porque no le di cuerda. Entonces en la mañana empezaba la de cuerda y algo me dijo, esto igual que nosotros. ¿A qué venimos aquí esta mañana? Buena, ¿verdad? Sin cuerda no caminamos. Así que nos congregamos. Yo pienso y Dios nos anima. Sigue caminando. ¡Oh, piénselo! ¿Sí o no, mi hermano? Somos así, mi hermano. ¿Ves? Somos así de verdad. Piénselo, suena algo. Si a veces el mensaje, hermano, donde quiera le habla a usted. Entonces, ¿a qué venimos al culto, hermano? Que Dios nos anime, nos empuje. En otras palabras, que te des cuerda. Si estás enfermo, agobiado, triste, mi hermano. El único consolador es Él, no soy yo ni nadie. Él es mi consolador. Señor conoce por la aflicción. Y a mí me agrada, porque cuando usted viene a Dios y dobla su rodilla, ¿para quién le va a decir cosas, hermano, si Él lo conoce? Es que el Señor sabe y no fui. Señor, no, no, no. Si Él sabe. Podremos engañarlo, mi hermano. ¡Jamás! ¿Verdad? Yo cuando oro digo, Señor, aquí estoy. Sin comentario. Porque tú conoces lo que hay acá. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? ¿Ve usted? Entonces, la iglesia, mi hermano, si pudiéramos hacer un retrospectivo así, comenzó a caer en caída libre, por decirlo. Pero a través de todas las edades, Dios nunca se olvidó de sus hijos. Porque los hijos de Dios nunca son vencedores por sí mismos. Es Dios en ellos haciéndolos vencedores. Porque cada vez que venía un espíritu a atacar la iglesia, hermano, Él lo contrarrestaba con otro espíritu. Así que nunca es el hombre que, oh, el hombre que tremendo, ¿ah? No, no. Siempre es Dios en el hombre el que puede hacer algo. El que puede vencer al enemigo. Porque tú no lo puedes vencer ni yo. El Espíritu Santo lo venció. Y en la promesa que Él lo vencerá. ¿Me entiende? Hasta que llegamos a esta edad, hermano, que se llama de la odisea, que el profeta nos enseñó, ¿verdad? Y se llama los derechos de la gente. Entonces, en estos derechos, mi hermano, que hoy día estamos viviendo, cada uno sirve a Dios como le place. ¿Verdad? Y cuando a veces hablamos un poquito de la palabra, se siente incómoda la gente porque hay un nuevo versículo que dice el corazón para el Señor y el resto. ¿Verdad? Sí, es verdad, mi hermano. Nosotros nos justificamos, bueno, Señor, con el hombre. Otras veces me he dado cuenta que hay gente que depende porque Dios hace cosas con nosotros. Entonces pensamos que nuestra relación está buena. Me explico. Alguien dice, oh, pero es que Dios me regaló una casa, un auto. Entonces, se supone que me bendice porque mi relación con Él es buena. Y no es así necesariamente. Dios nos bendice sin merecerlo. Amén. Pero la bendición más grande, hermano, es que usted conozca la palabra. Porque después de todo, cuando nos vamos, no nos vamos a llevar ninguna cosa. ¿Verdad que sí? Todo queda aquí, aun nuestro cuerpo. Así que Dios nos ayuda en este día. Entonces, hermano, llegamos a esa condición. Llegamos a esa condición cuando en la odisea, Dios está afuera ahora. Pero la odisea, mi hermano, tiene su punto de vista, ¿ve usted? Y dice, yo no tengo necesidad de nada. Amén. Pero la opinión de Dios es distinta. Amén. Por eso es que la opinión nuestra delante de Dios, ¿de qué sirve? Nos sirve, mi hermano. Porque tú dices. Y tú, Señor, ¿no dices lo mismo? No, yo no digo lo mismo. Así que en esta mañana somos del mensaje. Hoy, ¿por qué tú dices? Es una buena pregunta. Echaminémonos hacia nosotros ahora. Porque tú dices que... Sí. Pero no sea que lo diga yo. ¿Qué dices tú, Señor? Ahora, si usted se da cuenta de la odisea, él dice una cosa, nadie obligue. Yo te aconsejo. Amén. Y un consejo, ¿usted lo toma o lo deja? Amén. No es obligatorio. Pero dice, yo te aconsejo, ¿verdad? Que compre de mí oro refinado en fuego. Yunte sus ojos con colirio. Amén. Y el colirio, ¿qué es, hermano? La palabra de Dios sabe. Sello es edad. Entonces, eso nos hace ver. ¿Y qué nos hace ver, hermano? ¿Ve usted? Porque hay una cosa. A mí me gusta esto. Vea usted. Dios envió un profeta y lo primero que lo recibimos por medio del conocimiento. Porque es rico el conocimiento. Es rico darnos cuenta de lo que Dios está haciendo y entender lo que pasó, lo que va a pasar. Pero hay una cosa. Cuando nosotros nos insertamos ahora. Y ahora, ¿qué responsabilidad tengo yo en esto? Entonces, ahora se torna, hermano, que ese conocimiento ahora tenemos que personalizarlo. A ver qué está sucediendo conmigo o con usted. ¿Qué fruto estamos dando de esto? Porque si no es un conocimiento vano, sin obra. Que no sirve, mi hermano. Y ese es nuestro desafío. Piénselo en esta mañana un poquito. Eso es. Entonces, en medio de todo esto, mi hermano, piense usted. Dios, al ver toda esta oscuridad y tener hijos allí, nunca pensó en dejarlos solos, sino que siempre los cuidó. Entonces, envió su palabra. Y lo glorioso de todo esto, hermano, es que cuando oímos esta palabra venimos de distintos lugares. Yo no me canso de decir, nosotros estábamos en una denominación con mi hermano, ¿verdad? Y llegó el mensaje. Y comenzó la batalla, hermano, en nosotros, así, ¿será, no será? Y cuando ya empezamos a darnos cuenta y nos gustó, entonces hablamos con los demás creyendo que los demás, oh, qué bueno. No, no pasó nada. Eras más inteligente que nosotros, a lo mejor. Sabías más, a lo mejor. ¿Verdad que sí? Pero después entendemos que, hermano, Dios predestinó hijos. Y no importa dónde estén. Por eso me gustaba mucho. El profeta dice, un predicador predique, no se preocupe si van a venir o no, dice, porque los que son pirañas, langostas y culebras siempre lo van a hacer. Él tira la red, nomás dice, y verá lo que va a pasar. Y algunos salieron peces y esos peces eran predestinados ya. Amén. ¿Ve usted? Así es, pues, hermano. Y él predicando dice, sí, y cuando son langostas o tortugas, sí, refiriéndose a su ministerio, telepatía. Está adivinando, dice, déjelo nomás. Usted tire la red y recójala y lo que salga, salga. Dios lo sabe. Amén. ¿Ve? Por eso nuestro hermano Willy dice, aún quedan peces todavía. ¿Ve usted? Porque la red de manos tiene que salir y van a salir que están predestinados ante la fundación del mundo. ¿Ve usted? Entonces nos encontramos en este día, mi hermano. Como siempre digo mi eslogan, lleno de religión, lleno de miembros, lleno de Biblia, lleno de iglesia, lleno de todo. Pero menos vida. Amén. Algo está fallando. Amén. Amén. ¿Ve? Porque a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Pero si la salvación es gratuita, por supuesto que es gratuita, pero hay un precio que nosotros, nuestros estorbo. ¿Ve usted? Si alguno viene después de mí dice, tome su cruz, su sacrificio, y sígame. El Señor Jesucristo en su día nunca negó que el camino era estrecho y era difícil. No engañó a nadie, mi hermano. No engañó a nadie, mi hermano. ¿Verdad? Él dijo, estrecho el camino y pocos son los que lo hayan. Amén. Lo has hallado tú. Amén. palabra. Amén. Amén. ¿Ve usted? Entonces, entender eso, ver hermano como Dios bajó y como la Biblia me cuadra. Mateo 28, 19 con 8 del 38. oiga yo estaba más feliz que no sé qué y todavía lo estoy porque veo que hay gente que está ahí el otro día alguien decía por ahí bueno que cuando Abraham venía dijo ahí vine los tres dice no pero Abraham no lo dijo dijo mi señor y Lota ya dijo mis señores porque no pudieron hallar la puerta hermano y todavía a veces no la pueden encontrar la puerta que es Cristo yo no entiendo por qué de repente la gente hermano tiene ese espíritu hermano que no le gusta el nombre se ha fijado y Pedro y Juan fueron perseguidos hermano y fueron metidos presos por causa del nombre cuando le advirtieron dijeron ya pero no hablen más en ese nombre y ellos insistieron a quienes menesteros y a los hombres a Dios y siguieron entonces yo no entiendo a gente que le revuelve en el nombre porque la escritura dice eso colosenses por ahí dice todo lo que hay dicho palabra en el nombre del Señor Jesús la verdad que sí en ese glorioso nombre maravilloso nombre y cuando hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús ¿me entiende usted? por eso que si alguien no se ha bautizado hermano no ha dado el primer paso porque dice el que no fuere bautizado de agua y del espíritu ¿verdad que sí? ahora recuerde hemos venido hablando de eso el espíritu hermano es el sello de Dios piense usted yo estos días medito digo es una obra consumada es como que Dios le pone ya yo digo siempre perdone que sea majadero el control de calidad la industria puede hacer millones de tarros de conserva pero tiene que pasar el control de calidad y la sella ahí hermano aprobada entonces usted lee ahí ella elaborada tal fecha y dura hasta tanto no, no hay problema pero hay alguien que se encarga hermano de fiscalizar wow buena palabra quizás en esta mañana está fiscalizando su corazón a ver que está sucediendo que está pensando usted yo he tenido una batalla un poquito hermano voy a empezar a conversar de actitud estaba leyendo un mensajito dice nuestra actitud ¿con qué actitud viene usted a la iglesia? esto es actitud entonces por ahí dice si usted viene a buscar crítica el diablo se las va a mostrar amén vos te verás alta no me gusta seguramente hermano no creo tener el 100% ni creo hay cosas que fallan por eso le digo a veces cuando termino de predicar disculpe mi falla mi error pero sabe a veces pienso que es bueno cuando el ministro o algún predicador se equivoca para que usted no coloque la confianza en él en el sentido de que él es mi Dios no, no, no nosotros fallamos pero cuando usted tiene un buen espíritu quiero decirle algo usted sabe interpretar cuando el profeta dijo 700 usted sabía lo que quiso decir sabía o no sabía usted si yo pudiera decir en vez de Abraham David o Moisés usted sabe a qué me estoy refiriendo porque usted hay un buen espíritu usted sabe interpretarlo pero ahí no faltó el crítico si fuera pero Dios permite cosas a veces entonces con qué actitud dice cuando alguien falla dice su pastor el predicador dice usted no le diga oye ore por él se fija que a veces hay actitudes con qué actitud entramos aquí mi hermano cuál es su actitud y si pudiéramos mirar un poquito más fino hermano con qué actitud salimos de la casa porque toqué días atrás hermano que a veces verdad al salir de nuestra casa mi hermano vienen los problemas ¿ves? yo decía a veces hermano yo trato de ponerme a cuarto con mi esposa le digo oye el avión despega 10 para la 8 y a veces se pasa a la 8 10 y ya estamos oiga la cosa yo no sé si le pone cuesta arriba así usted pero a veces ahí entra el enemigo ¿ve usted? ¿ah? ¿o no? y el hermano a veces está arriba del auto claro tú nomás yo sé que hermano pero es así o no a veces o a veces entra alguien al baño y está media hora en el baño hermano circunstancia ¿por qué no lo hizo el viernes en la noche? porque el enemigo ahora ¿por qué le hablo esto? porque el enemigo está buscando cualquier requisito para sacarnos ¿me entiende usted? entonces necesitamos hermano tener la actitud correcta para venir a casa de Dios en una verdadera armonía ¿verdad? venir unidos señor vamos en busca de alimento vamos en busca de tu iglesia señor porque anhelamos y deseamos adorarte con espíritu y es verdad yo creo que eso es bueno ¿verdad? pero el enemigo recuerde que hay un enemigo que quiere pervertirnos o quiere hermano más bien a ver ensuciar nuestra adoración porque cuando usted viene enojado con alguien no viene en el espíritu ¿verdad que sí? entonces tenemos que tener esa madurez por eso que hay un compendio que quizá algún día hablaremos de eso que se llama actitud entonces actitud forma ¿no? a veces tenemos un lenguaje diferente a nuestra actitud hablamos bien nos expresamos bien pero nuestra actitud es contraria a veces y lo que la gente se fija mi hermano es nuestra actitud ojalá Dios nos dé una actitud de humildad de sencillez me gusta mucho hermano porque Santiago enseña y le vuelvo a reiterar que la sabiduría de Dios dice en sabia mansedumbre no menosprecia a nadie ni se siente por encima de nadie esa es humana y es diabólica dice pero la de Dios dice siempre se caracteriza hermano porque es simple ¿ve usted? entonces Dios nos ayude mi hermano ¿ve usted? entonces Dios en alguna manera mi hermano ¿ve usted? colocó y trajo un mensaje y tenía gente predestinada ¿ve usted? a quien le revelaría el mensaje cáptelo a quien le revelaría su palabra día atrás escuchaba a un hermano que predicaba y me gustaba porque dijo el Señor necesitaba que el Mesías el pequeño Jesús naciera y le buscó un hogar había quizás cuantos hogares mi hermano pero ahí estaba entre José y María y fue la elegida aquí lo voy a colocar era una responsabilidad ¿o no? sí había que cuidar al bebé había que darle papita había que mudarlo en fin no sé Dios hizo responsable a alguien de la plenitud de la palabra entonces cuando él predicaba decía yo y Dios te escogió a ti mi hermano y te dio la palabra ahora amamanta esta palabra pero hay un detalle esta palabra hermano tiene que crecer Dios no te ha dado este bebé este bebé de promesa y que siempre esté ahí no sabe hablar no sabe caminar han pasado tantos años no no quiere que se desarrolle bajo tu cuidado por eso que el apóstol Pablo llegó el día cuando lo arrulló y tomó esa palabra y llegó el día que dijo oh ya no vivo yo ya se había desarrollado en él ¿y quién bebe? Cristo vive en mí no es la expresión que quisiéramos tener mi hermano entonces hay una responsabilidad ¿ve usted? hay una responsabilidad frente a este mensaje a veces yo leenco el diente hermano porque no hemos llenado de conocimiento la edad de la iglesia uy lo sabemos de memoria pero hermano la práctica es la que estamos careciendo porque la práctica del mensaje traería unidad y a veces nos dividimos ¿por qué? porque a veces nos sentimos un poquito arriba y ya miramos como tiempo atrás si no salta están muertos ¿y quién es ese que dice eso? ¿ve usted mi hermano? entonces en esta mañana Dios te llamó a ti y a mí y colocó una responsabilidad voy a colocar este pequeño bebé en ti y yo espero que tú lo cuides y crezca en ti te empiece a absorber a ti ahora que lo humano de ti comience a morir para que este bebé palabra empiece a crecer a tomar forma a tomar músculos de fe pero también hay un detalle que siempre nos queda escrito cuando ellos fueron a cierto lugar se perdió el bebé por tres días se perdió oh que cosa y no es una crítica pero piénselo si o no ha leído esa parte si ellos creían y donde está Jesús no estamos o sea en tres días quizás habían descuidado al bebé no habían orado no habíamos hecho nada hermano y donde está el mensaje ah no sé vamos a tomarlo así para sacarle provecho a nosotros pues hermano ¿cuántas veces se ha descuidado con este bebé hermano? ¿cuántas veces se lo hemos descuidado y dónde está? ¿y el mensaje dónde? no le sacamos el polvo con la vida oiga maestro de día que no me acordaba de él no sabía dónde estaba ¿verdad que sí? y usted sabe que cuando lo encuentro a tu padre y yo oiga que duro un poquito eso ah que duro hermano esa separación ahí pero oh yo ando en los negocios de mi padre pero aún con todo mi hermano me gusta porque cuando usted se da cuenta Jesús dice se volvió con ellos a casa todavía había sujeción ah no dijo bueno ahora yo me mando no no entonces todo hermano nos habla todo nos habla a María se le apareció un ángel y le trajo un mensaje ¿se te habrá aparecido un ángel a ti? un mensajero un mensajero se te habrá aparecido quizás no en forma personalizada pero Dios envía un mensajero amén ve usted oh piénselo y Dios está esperando que en esta novia que en esta iglesia hermano se manifiesten las virtudes de él oh ve usted mi hermano piénselo por favor entonces en tres días hermano ve se había perdido ahí está la cosa por algo está escrito que es que le tenía mala María no 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 es que la verdad nosotros a veces le cuidamos cosas a veces nuestra vida hermano yo lo digo por mí me absorbe el afán y la ansiedad me absorbe yo por ejemplo si les cuento un poco yo me siento absorbido hermano porque en este minuto como les cuento en el campo no hay nadie que trabaje no sé por qué todos necesitan plata pero nadie trabaja antes había cortadoras el equipo sebraba y ya un camión de cortadoras de cortamos hoy día no existe eso y la gente que se ofrece para trabajar es gente que no sabe entonces va por plátano hermano pero oh pare 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 no me sirve porque es un oficio que hay que saberlo entonces es carente de eso entonces yo me afano y me veo ansioso ahí de repente me cuesta parar entonces a veces me paso revolución y por eso me canso a veces hermano ya hay cupido me voy acercando a los 70 entonces chata parate ahí pero no puedo pero la vida es eso mi hermano entonces a veces tenemos nuestras batallas ¿la tiene usted o no? ¿verdad que sí? están ahí ¿ves? así que espero que Dios nos ayude en esta hora y podamos mirar eso entonces llegó este mensajito o este mensaje y este mensaje espera que usted se aferve a él es como Esther ¿ve usted? cuando el rey Azuero llamó a la reina Basti y ella se negó entonces los consejeros dicen que nunca más parezca y elijamos una nueva reina ¿se acuerdan? lo que lo han leído ¿verdad que sí? pero a mí me llama la atención hermano que antes de presentarse al rey entonces dijeron bueno lo que ellas pidan le vamos a dar cada candidata lo que ella pide lo que ella cree que pueda agradar al rey lo vamos a hacer entonces cada una pidió a lo mejor bueno yo quiero hacerme la permanente yo quiero pintarme yo quiero ponerme sombra en fin no sé vanidades de mujeres a lo mejor ellas pensaron ¿cómo pensarías? bueno con una minifalda no sé yo estoy inventando cosas hermano pero la escritura dice que lo que ellas piden dale la odisea por decir cada uno a su pinta pero ahí hay una ester que dijo no ella sabía hermano que el gai el enuco del rey sabía el secreto cómo presentarse a ella y yo creo que Dios ha enviado un enuco en este mundo el mensaje ha sido eso para que tú te vistas no de acuerdo a tu a tu como tú deseas sino de acuerdo a lo que este nuco sabe que al rey le agrada ah es que es muy fanático por lo primero que me han dicho ese es fanático no importa cada persona que usted le habla de la verdad de la palabra hermano le va a salir con esa es que es muy fanático oh gloria a Dios entonces pero hoy día vivimos un mundo lleno de inmundicia lleno de oscuridad y nadie nadie dice la verdad porque la verdad hermano no cae simpática pero hoy día viví un mundo pervertido ¿ha ido alguien que lo dice? no un mundo lleno de desinvergüenzura un mundo lleno de maldad de engaño si o no mi hermano y el diablo inventando cosas ahora para el asunto de la ballena esa oiga que cosa es que la gente está demente entonces es un milagro mi hermano que tú estés aquí aleluya porque tú tienes la misma carne que tienen ellos los mismos pensamientos que es lo que lo hace la diferencia es que Dios en su gracia te predestinó aleluya amén eso es mi hermano no es otra cosa piénselo no es porque era más simpático era mejor no era mejor pero Dios gracias por escogerme a mí aleluya piénselo mi hermano pero esa gracia transformémosla ahora gracias por escogerme pero que responsabilidad porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace entonces mi hermano eso es ve usted pero en este día la verdad es dura porque es la verdad la gente no le gusta la verdad la gente miente como comer pan hermano yo tengo colegas pero mentirosos hermano pero la transforman en verdad porque son tan mentirosos como usted y yo creo que a veces nosotros cometimos un error a veces hermano y podemos mentir no es que queramos pero yo estoy seguro hermano que hay algo por dentro que te re de orgullo y tenemos que ir ahí señor perdóname no ha sido mi intención ten misericordia de mí porque sabemos dice que ningún mentiroso porque el diablo es el mentiroso desde el principio entonces hermano ve usted hemos conocido la verdad hemos tenido un encuentro con la verdad y la verdad ha sido dura un poco como dice fue el librito cuando era rico al paladar el conocimiento y todo pero cuando llega el momento de obrar oh mi vientre fue amargo cuando llega el momento de confesar oh a quien le gusta mi hermano y un cristiano tiene que caminar por esta vida ojalá no dejando ataduras yo siempre digo hermano el hombre peca peca y olvida son pecados olvidados no perdonados ve y a veces llega el hecho de dolor de muerte hermano y todos esos pecados dicen lo alcanzarán pero un creyente mi hermano puede no digo que querramos pecar pero si fallamos queremos arreglar eso cuanto antes cosa que cuando lleguemos al hecho de muerte hermano yo espero yo espero hermano yo estoy llorando a Dios Señor permíteme cruzar como un cristiano si o no mi hermano no te gustaría a ti cruzar así permíteme cruzar el río con el boleto en la mano Señor amén permíteme dejar algo de huella en este camino mi hermano yo admiro la gente que parte de esta vida y deja algo de huella ya sea como sea su profesión pero deja escuela deja oh este tipo era así y yo digo los creyentes hermano debiéramos ser iguales que cuando partimos debiéramos dejar alguna estelita o era oh te acuerdas del hermano si algo así pero ese trabajo lo tenemos que enfrentar nosotros mi hermano que es de ti que es de mi somos capaces de aceptar nuestras nuestras falencias mi hermano hay que tener la capacidad de admitirlo cuando vemos un mundo hoy día que no admite nada el político viste usted que admite el político avanza mientras le encuentra allá y al otro entonces le pone el pie encima oh estoy mejor porque hundiste al otro y así muchos cristianos hermano tenemos que subir espontáneo no acostillas de otro porque el otro ah yo me siento mejor no no si o no ve usted porque ellos buscan el empate siempre como tú y como tú y la gente mi hermano y Dios primero está muy interesado en ver una iglesia no religiosa y luego la gente quiere ver cristianos porque la gente tiene por millones de excusas el otro día conversaba con un varón que conoce el evangelio de chiquitito entonces tiene todos los cañones hermano porque él no es convertido entonces se las sabe todo mi mamá iba a la iglesia y la hacía lesa tenía arrendatarios que eran cristianos no le pagaban el arriendo me dijo así que y yo a veces yo soy malo para conversar pero cuando tocan el tema entonces me dice a usted le gusta el tema sí le dije pero sabe lo que me gusta le dije es que siempre la gente busca excusas yo conozco a uno y como que eso le va a servir yo conozco a uno que vive en la esquina y una vez le dije a alguien y si conociera a uno verdadero usted se va a arrepentir no porque el arrepentimiento no depende de usted nadie va caminando y al repente no voy a arrepentir no tiene que haber representación acá segurito que sí amén ve usted si hay representación de Dios seguro que algún día vas a mirar tu vida señor por eso mi hermano debiéramos estar tan agradecidos con el señor yo sé que a veces nos decepcionamos por el hermano por la hermana por el predicado pero mira a Cristo él nunca dijo que mirara miradme a mí y no es una excusa hermano para yo hacerme un lado no 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 pero mírenlo porque no fallamos si usted mira a otro hombre aún se mira a usted mismo vamos a desilusionarnos y cuando la gente se va de la iglesia hermano la frase que yo conozco me desilusionaron o ese estaba mirando gente ese estaba mirando gente hermano pero como él quiere justificarse no los hermanos me desilusionaron no si hubiera mirado a Cristo no te hubiera desilusionado él no desilusiona a nadie pero tú miraste a otra persona por eso decía a veces Dios permite que hayan fallas a ver que vas a hacer tú a veces Dios nos permite vea usted cosas que a veces no esperamos a veces tenemos tan marcado como el Señor Jesucristo haría no él no sería tan vea a mí me llama la atención en la actitud la mejor sirofeniza por ejemplo cuando fue allá buscando del Señor y el Señor ¿qué le dijo? le dijo no mujer el pan es para los hijos no para los perrillos usted con el conocimiento que tiene no el Señor Jesucristo no había dicho eso pero lo dijo oh que ofensivo me sonó pero vea la actitud entonces ella a estar humillada porque era una humillación entonces ella bajó más ahora señor pero si de los perrillos oh hay un mensaje que el profeta predicó y se llama humillado a vosotros mismos entonces ella tuvo la actitud correcta y el Señor hermano dijo no pero es que sigue siendo bueno no no se maravilló oh la actitud la actitud le agradó a Dios el Señor hermano en otras palabras la humilló la trató de perrilla pero ella hermano oh la mujer samaritana ve cuatro maridos cinco oh ok y que le dijo no tampoco se enoja se da cuenta que es cosa de actitud oh otra podía haber dicho que te crees te metes en mi vida y tal no no pareceme un profeta se da cuenta mi hermano yo le digo a veces el ministro pudiera decirnos algo no hay mala iglesia lo que me dijo que te crees si o no pero esta mujer me llama la atención actitud la actitud de un cristiano no 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 es no es la actitud trivial humana de usted hoy día la gente mi hermano y llamo a esto al hoy de hoy bueno dejemos tranquilo no se acuerden ya vamos a conversar el hoy de hoy la gente no es capaz de reconocer lo hice y que yo trabajo en la feria hermano y la gente es así aniñado choros top el otro día estaba atendiendo a la señora entonces la señora me toca a mi ahora porque gracias a Dios me va bien entonces que número toca le digo yo y había un caballero y dijo no atienda yo tengo paciencia así que le vendí al caballero lo felicito porque me dijo porque hoy día vi un mundo lleno de peleas toda una pelea y cuando hay alguien dice no espero si hay paz hay paz usted cree que el Espíritu Santo hermano puede darle paz a uno en medio de la tormenta la mujer es una mita si no me equivoco está el hijo se le ha muerto todo parecía oscuro todo está bien en las manos de Dios todo está bien en mi mente a lo mejor no oh señor como todo está bien cualquier problema todo está bien todo está bajo control todo es posible si tú puedes creer si allí está la clave si tú puedes creer hermano mire que profundo es que hay cosas no no todo es posible pero como decir puedo sanar si puedo ser libre si mis hijos pueden llegar si puedo dejar de tenerle miedo a los temblores si todo es posible si tú puedes creer si tú puedes creer oh mi hermano por eso cuando tomo estas expresiones no le voy a parecer raro entonces allí cuando tomo estas expresiones y veo lo que es un cristiano yo oro al señor y digo señor me gustaría ser un cristiano balancee lo que le estoy diciendo porque muchas veces y predicando lo tienen maroflores porque a veces tú dices porque tú dices pero los frutos hablan más que lo que tú ahora porque soy medio quisquilloso hermano porque aún dentro del mensaje conozco gente que es incapaz de aceptar su falencia y yo creo que Dios le gusta cuando somos sinceros señor todavía me falta yo prefiero estar aquí esta mañana señor todavía me falta que estar sentado ahí señor no si estamos listos no señor ayúdame ayúdame a estar listo señor hazme un hombre una mujer de fe señor esta mañana que sea capaz de creerte por sobre mis dudas por sobre todas circunstancias yo pueda estar creyendo que lo que usted dijo lo va a cumplir hazme un creyente madre si o no si creyentes hermano hay por miles pero un creyente verdadero hermano ese trae la acción a Dios las virtudes de Dios bajan porque él es un creyente mi hermano no cree en sí mismo sino cree que aquel que lo llamó o él puede hacer algo podría hacer algo por ti esta mañana pero el cuidado que tenemos que tener ayúdame a creer señor ve usted mi hermano oh entonces es importante porque tú dices cuantas cosas decimos yo me he tocado con gente no yo soy el mejor padre ¿quién puede decir eso hermano? si todos los papás tenemos falencia todos fallamos de alguna manera no excedimos nos faltó no sé pero nadie mis hijos están aquí porque es un buen papá no no mis hijos están aquí ¿saben por qué? por gracia por eso están aquí entonces seamos agradecidos ustedes oren por sus hijos los que somos padres de familia hermano y somos abuelos yo oro hasta por mi nieto el más chiquito hermano estamos orando influenciándolo me agrade perdón que sea majadero cuando Pablo le escribe a Timoteo la fe no fingida que habitó primero habitó mi hermano no es que estaba aquí la fe que habitó primero en la abuela loida luego pasó a tu madre de Unice y luego en ti fue no fingida la odisea se ha caracterizado hermano porque a veces fingimos tantas cosas saltamos gritamos ya lo tengo y no es verdad porque nuestra vida nuestro fruto prueban que no lo tenemos oh mi hermano ve usted entonces pentecostés mi hermano como que estamos no es un dogma es una experiencia y un verdadero pentecostal hermano se va a bautizar porque esa fue la receta que funcionó allí si o no mi hermano eso es entonces yo me siento un pentecostal mi hermano ah es que hermano le falta el otro toque no importa hermano si yo puedo saltar y gritar pero ya yo quiero creer la palabra si en el hecho de 238 hermano Dios Dios permitió que ve a ti daré las llaves del reino oiga había un hombre que tenía las llaves del reino Dios se le había comisionado y en esa gran hora así es un gran evento mi hermano hecho de 238 algo extraordinario a veces tú no piensas que vamos a bautizar hermano es algo extraordinario entiéndelo ellos habían sido condenados y ahí está ustedes crucificaron al justo ustedes en verdad que sí estaban acusándolo y cuando llegó el minuto ellos señor estamos en la encrucijada somos culpables quizás ¿qué haremos? ¿hay alguna salida o estoy condenado? no sé hay una ¿cuál? arrepentido una vez tope alguien que me dijo somos tan espirituales no es que yo soñé que tenía un pañito sucio y después soñé que me perdonaron mis pecados porque el pañito estaba limpio ¿qué tiene que ver eso? a veces creemos más en esas cosas pero la palabra arrepentido y bautice de cada uno ¿ve usted? y eso que parece era trivial hermano la gente no lo entiende por eso yo estoy contento que me cuadre hermano ¿ve usted? me cuadra yo una vez estaba en una iglesia ¿ve? y me hicieron predicar y yo predicaba hermano y había un hermano ancianito ¿ve? entonces a él le molestaba porque decía hay algunos aquí que predican como los ángeles y era por mí y niegan el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y el ancianito ahí yo la tenía lástima no sé ancianito entiéndelo ¿el nombre de quién? Padre Padre no es nombre hijo tampoco es nombre son títulos ¿por qué no citan el nombre? ¿me entiende usted? y un ministro una vez me dijo si quizás algo me lo contara yo había dudado pero un ministro me dijo Pedro se equivocó oiga digo yo que es la fe mi alma grande ¿cómo la ignorancia puede hacer eso hermano? de cuestionar a alguien que abrió la puerta que sacó la llave en esa hora y abrió la puerta y la puerta ¿quién es? Cristo ¿eh? oh mi hermano Dios nos ayude este día ¿están bien ¿están bien? ¿verdad? bien me dan un tiempo más entonces mire no es que me haya olvidado la cita pero creo que entonces tomando hermano ¿qué se necesita para que se construya una vida cristiana? ahora ahora si la iglesia del Dios vivo que es la columna de la verdad dice la intención de Dios que esta iglesia fuera una iglesia poderosa una iglesia gloriosa una iglesia a la que todo el mundo pudiera mirar como la novia de Cristo tan esperada y desposada que viviera en una atmósfera tal y se condujera de tal manera que Dios estuviera orgulloso de presentarle a Cristo en la venida del Señor debiera existir esa característica en la iglesia y ella debiera estar viviendo así pero nos damos cuenta dice que muchas veces y aun con buenas intenciones la gente trata de comportarse como cristiano e intenta decir bueno yo soy así y debo vivir de esa manera si tan solo la iglesia no lo mirara de ese punto sino que el cristianismo y la iglesia jamás fue la intención de Dios que el cristianismo fuera gobernado por las denominaciones ni por los credos si Dios solo permitiera o fuera su intención que la iglesia fuera gobernada y conducida por credos denominacionales o intelectuales entonces la iglesia no necesitaría el Espíritu Santo amén ve su éxito se basaría en los mejores intelectuales quién sabe más eso sería lo que tendría nuestra iglesia entre los mejores intelectuales tuviera más progresista dice más progresaría la iglesia pero yo encuentro en la palabra de Dios no dispuso que la iglesia fuera gobernada por intelectuales alguna telegiud humana sino que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que gobernara y controlara el cuerpo de Cristo creo que al hacer eso con eso en mente ve jamás dice al ser así tendríamos éxito no importa lo bueno que sean nuestras intenciones porque necesitamos que el Espíritu Santo hermano tome el control de nuestra vida amén eso es lo que hemos venido viendo estos días ¿se acuerdan? sobre el sello de Dios ¿ah? uno puede ser cristiano mi hermano pero Dios tiene que dar la aprobación es como esto cuando subieron al monte la transfiguración usted ve que Dios lo aprobó este me dijo a él oí porque provoca se había sujetado provoca en las horas difíciles él dijo no hago nada si el Padre no lo muere entonces la vida cristiana mi hermano en sí está sujeta a la palabra por eso me admira y me gusta mucho cuando las señoritas no se avergüenzan del Evangelio y yo veo por las ferias que pasan verdad vestiditas decentemente y me gusta porque ellas no se avergüenzan y de todas las demás no importa pero no somos de este mundo es que eso no tiene la mente humana es que eso no tiene nada que ver así que raro si tú eres un militar y me dices yo soy militar te viste como militante o no si pues hermano no te avergüenzas pero yo digo y somos cristianos como nos vamos a meter igual que el mundo verdad que si ahora si hay mundo en nosotros todavía digámosle señor saca el mundo venido ah verdad que si claro hermano saca el mundo todavía porque todavía hay influencias negativas señor limpia el vaso padre para que el vaso esté limpio para que tú puedas bajar y llenarme amén amén estamos de acuerdo en eso oh que bien estamos de acuerdo a ver somos mayoría amén vea usted entonces en estos días que nos toca vivir hermano siento conversarles más bien de tanta oscuridad cuando la juventud se ha pervertido mi hermano ah yo veo y soy un crítico hermano porque a veces la juventud y día hermano hay excepciones no me malinterprete cuando hablo hablo de lo global pero hay excepciones pero la mayoría son flojos amén 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 si o no amén amén yo doy gracias a Dios hermano porque en el tiempo nuestro la vida no era igual que ahora en el siglo pasado hermano había que sacrificarse amén no se podía estudiar porque había que ayudarle al papá ve usted yo llegué hasta sexto preparatorio apuradito hermano y de ahí nos pusimos a ayudar a papá porque uno deja de ser niño cuando se da cuenta de los problemas de casa esa es mi lección amén entonces hoy día hermano tenemos más comodidades ve usted bueno damos gracias a Dios teléfono y una pila de cosas hermano que han ayudado a la vida pero no a la vida cristiana amén han ayudado a este de afuera amén amén ah entonces tenemos celular y tenemos una pila de cosas que yo no sé usar verdad y wifi y todas esas cosas pero Dios sigue siendo hermano todavía no cambian wifi aquí está la rodilla sigue sigue en el método antiguo oh oh bien celo oh que antiguados son ustedes todavía se arrodillan es que Dios no cambia amén amén a lo mejor hay alguien hermano que puede hablar a Dios y tiene wifi que se yo pero Dios no ha cambiado amén es sinónimo de humillación doblamos nuestras rodillas y señor ten misericordia haz misericordia conmigo por favor vengo a ti no traigo nada bueno que traigo para merecer o sea ha pensado es usted cuando ora señor merezco nada que mereces como reclamo por eso yo no uso esa expresión mucha no me gusta a lo mejor es mi gusto Dios está obligado no no yo siempre puede que alguien la diga yo la respeto hermano pero yo no comulgo mucho con eso porque no está obligado es gracia amén 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 obligado por su palabra puede ser pero pero mirarte ¿qué mereces guachito? no humillate ah el pan es de los perrillos y quien dice oh me voy no no se humilló y a Dios le agradó el otro que me gusta no soy digno que enche bajo y el señor lo miró y dijo oh que fe porque entendió con mi hermano entendió de repente hay gente que es beneficiada por Dios pero no despierta la realidad los días leprosos que contentos estarían Dios me sanó pero hubo uno que entendió el propósito de la sanidad y los demás dijo están por ahí gritando todavía Dios me sanó pero este hermano reconoció que había su señora ¿me entiende usted? entonces en esta mañana mi solo propósito hermano ver de donde caímos pero que Dios prometió dijo yo restauraré el deseo del hombre siempre fue quizás mirar esa iglesia e imitarla yo siempre pensaba señor pero que cuesta que tu mandes un avivamiento y todo pero habríamos seguido con nuestras mañas inquistadas él tenía que enviar el avivamiento a través de su palabra y su palabra saca ronchas hermano su palabra saca el salir de un sistema por eso estaba afuera si alguno abre la puerta salí de ella pueblo mío ¿verdad que sí? y suena medio rayo cuando converso con alguien o tiempo atrás le decía alguien mira usted está en la iglesia y tiene harta comunión y los hermanos lo quieren sí le voy a decir algo si usted recibe la palabra ya no lo van a querer pero ¿cómo? si es verdad ¿ve usted? porque produce una separación amén cuando queremos agradar a Dios produce una separación amén entonces vea usted mi hermano este día que Dios nos ha dado ha sido un buen día ¿ve usted? amén ¿y qué hizo él hermano? ¿ve? ahora ¿qué hizo él? le dio un nuevo corazón porque Dios hace esta cirugía atajo abierto a lo mejor saca ese corazón duro porque el incrédulo a veces a mí me da risa entre comillas porque no yo no creo como que depende de él ¿ve? como que él dice no, ya que yo quiero creo pero no es así no es del que quiere ni es del que corre entonces sacaré ese corazón de piedra ¿y qué hizo él? dice le dio un nuevo corazón le dio un espíritu nuevo ah usted no tiene que andar por allí pretendiendo ser un cristiano ese nuevo espíritu produce vida nueva amén el espíritu santo en su nuevo espíritu ¿ve? porque entiende esto Dios sacó el corazón de piedra ¿verdad? y colocó un nuevo espíritu y sobre ese espíritu ¿verdad? baja el sello digamos así entonces no se confunda ¿ve? en ese espíritu nuevo dice podemos sentirnos bien y todo eso dice pero tiene que venir ese espíritu y sobre ese espíritu pondré mi espíritu y ahora note usted y haré que andéis en mis caminos entonces ya no es usted pues hermano es Cristo en nosotros como dice ahí la esperanza de gloria amén ¿ves? su nuevo corazón su nuevo espíritu espíritu entonces el espíritu santo va en el centro de su espíritu nuevo y su nuevo espíritu va exactamente en el centro de su nuevo corazón así es como el mecanismo dice de un reloj automático ¿ves? amén Dios nos ayude hermano el espíritu santo hará cada movimiento igual que Cristo lo hará usted semejante a Cristo los frutos del espíritu son amor gozo oiga alguien por ahí dijo vuélveme el gozo de la salvación porque a veces uno me diga todavía no sentimos la influencia de esta carne y si ando enfermo o ando con problemas se nota en la cara pero Dios aún con todo con sed y gozo ¿verdad que sí? entonces ahí nos damos cuenta que a veces hermano nos hace falta algo alguien que sea superior a este alguien que dijo mayor el que estamos mayor que este porque este me influencia a través de mis problemas y se siente enfermo pero tiene que haber algo mayor todavía ¿verdad que sí? oiga puedo estar enfermo y tener gozo no me cabe pero si puede ser todo es posible amén paz en un mundo todo peleado mi hermano su vecino y todos hermanos pelean ¿verdad que sí? nadie espera deje lo que pase no, no oye ¿sí o no? ya déjelo tranquilo tranquilo entonces tengamos paz amén paz longanimidad bondad oh es bondadoso manse oh es manso ¿sabes que le dijeron esto hasta más? dice que uh ah es que es menso no es manso manso que algo manso hermano ves que este ah es mancito ves verdad es manso bienaventurado ves los manso benignidad es benigno ah benigno mi hermano ves yo a veces tengo problemas les comunico algo viste allá en la casa cuando oh echa el agua a mi esposa ah salen nadie yo de que más bienaventurado es dar hermano pero tú puedes dar po mira el otro te está pidiendo y tú estás en condición de dar ¿cuál es más cuánta mejor? tú tú puedes dar tú puedes darle 500 pesos 100 pesos no sé cuánto y no te va a pasar nada entonces ves como dijo el hermano perdón Dios más bienaventurado porque a veces es que se acostumbra es verdad hermano a veces se acostumbra cuando se acostumbra mucho entonces le digo mira te voy a dar estos mil pesos pero por favor no me molestís más porque ya son medios bienachos también entonces tiene que haber cierto equilibrio pero Dios nos ayude este día venigno tiene paciencia pero hasta cuándo señor esperando estoy pidiendo por mi hijo por mi esposo y no vas a dar paciencia y fe dice estas son las cosas que el Espíritu Santo controla nuestras emociones nuestras emociones no son saltar para arriba y para abajo usted podría hacer eso en una fiesta eso lo haría hacer pero el Espíritu Santo lo vendrá bajo la operación o el control de Dios para que ande en paz en amor gozo usted usted no puede andar en estos pasos a menos que Dios no tome el control de su vida no podemos tener paz ni gozo ni nada a menos que el tome el control mi hermano oh Dios nos ayude este día ¿se fijan? eso no es algo que usted hace es algo que el Espíritu Santo hace en usted ya no es un pensamiento intelectual propio es un movimiento subconsciente del Espíritu Santo ojalá pudiera gritarles alabanza a Dios por eso alrededor del mundo iglesia del Dios viviente allí fue donde falló nuestro movimiento pentecostal tenemos mucha emoción música fabricada por el hombre el batir manos el saltar pero así salimos a la calle y el Espíritu Santo nos gobierna nuestra vida para que recuerde con eso no tenemos el Espíritu Santo amén eso no es leche descremada pero hermano eso es lo que necesita la iglesia la vida solo puede venir por el Espíritu Santo amén ah cuando usted recibe el Espíritu Santo entonces las cargas de la vida se vuelven livianas ya no se da cuenta de ella el yugo está cubierto con plumas llega a ser fácil y si la gente le pone cosas más encima ¿sabe que usted? usted como Sansón junto a las puertas de Gaza que levantó la enorme puerta de bronce y la subió a la colina cuando usted llega a un punto en que el Espíritu Santo lo tiene a usted no usted al Espíritu Santo sino el Espíritu Santo lo tiene a usted usted dirá yo tengo el Espíritu Santo yo no creo que deba decir usted debería decir el Espíritu Santo me tiene a mí usted debería decir el Espíritu Santo me tiene a mí cuando el Espíritu Santo lo tiene usted las cargas o el yugo es fácil entonces usted puede levantar las enormes puertas de Gaza y llevarlas directo al Calvario allí al Monte Calvario las pone a los pies de Jesús y llora por sus enemigos no con resentimiento Señor si tú lo quitara sino algo como en su corazón amado Dios ese es un hombre igual que yo ¿se dan cuenta de que falta eso en la iglesia amigo? lo que necesitamos es comenzar de nuevo entonces yo espero hermano que cuando salgamos esta reunión salgamos necesitados de él si lo que pasa es que hoy día el religioso va a la iglesia y me voy a gozar pero venimos a la iglesia para que Dios despierte apetito espiritual y lo puedo es para ti pero es que estoy lleno sí pero él prometió que el Espíritu Santo era para ti ahora esos individuales que quiere pedirlo porque todas las cosas de Dios son diferentes el otro día pasó una hermanita y cantaba y decía lo más alto en su cántico y me quedo grabado y me gustó lo más alto era estar a los pies de Jesús fíjese usted lo más alto ¿a dónde voy a ir? ahí a los pies que extraordinario hermano no es que lo más alto en este mundo hermano es que sea inteligente que tenga no 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 la parte más alta que puedo estar ¿a dónde? a los pies de Jesús humillado ahí entonces en esta mañana mi hermano precioso yo espero que Dios nos ayude a recordar lo que Dios espera de usted siempre siempre me gusta decir Dios siembra no por si acaso yo siempre les digo y toco mi 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 oficio no mi profesión porque es un oficio yo siembro no por si acaso yo sembraba estos días hermano y estoy esperando que salgan y después que salgan las tengo que limpiar para que ven pues hermano o es que está bonita la mata si si pero tranquilo si no daba no me sentía por eso Juan estaba con el hecha puesta ahí verdad y fue todo árbol que no da fruto y siempre recuerdo una predicación que hizo mi hermano Peralta entonces dijo puso la chita y miraba arriba ¿cómo está? es que soy del mensaje si pero no es la pregunta esa es que tengo los seños y la edad en la casa si se quiere hacer los recitos pero la pregunta ¿hay fruto? o no hay fruto si el fruto habla usted puede tener un manzano y le dice ¿quieres tú durazno? y puede decirle yo soy durazno no, tú eres manzano ¿por qué? porque te estoy riendo y no quieres así que no me voy a engañar yo soy cristiano y no hay fruto yo prefiero que salgamos aquí herido hermano más que oh que todos tenemos fruto salgamos necesitados amén gloria a Dios vea usted entonces hermano vea usted el Espíritu Santo necesita ser necesitado amén porque hay una iglesia que confiesa que sin él no puede hacer nada amén si tú pudieras hacerlo tú te cambiaría y toda la cosa pero no imposible entonces necesitamos esta receta el Espíritu Santo como dice estará chorreando mientras esté el último que falta amén pero todavía es tiempo que nos aparejemos mi hermano para que cuando esto esta cosa tiembre tú estés sin miedo ¿estamos listos? ¿estamos listos en nuestra casa? es una buena pregunta mi hermano si es mejor que salgamos estas puertas necesitados ¿cómo salió? con la espada metida aquí no importa mi hermano que duela la cosa ¿para qué queremos el halago mi hermano? ¿de qué serviría que esta mañana oh tú que eres buen cristiano tú eres una que te viste bien si falta estamos carentes de fruto no cree usted que conviene hincarle el diente a esa parte ya y si nos preguntamos señor ¿estamos dando fruto? sí o no la respuesta la tiene usted amén y dicho esto se acabó Dios le bendiga mi hermano oh gracias a Dios mi hermano estamos contentos agradecidos pregunto ¿le habrá dicho algo a Dios esta mañana? ¿le habrá hablado una frase cortita chiquitita no sé así que espero que Dios le bendiga en este día y todo este bien ya que Dios le bendiga a mi hermano este día dice pido según esta prenda pertenece a Víctor Bravo quien está resfriado sufriendo dice de quiso a quiso de la piel quisofrenia algo así por drogas oh Dios ten misericordia dice pido la oración por la chomba dice para que pido la oración por la por el fallecimiento de mi cuñado hermana no entiendo mucho bueno vamos a orar bien Dios nos bendiga hermano este día antes de orar quiero dar gracias al Señor hermano que la verdad estoy muy batallado ahora a veces pasa una cosa a veces uno teme ser un poco confidencial porque yo tengo miedo a eso hermano si lo he vivido tuve a cargo de una iglesia entonces ya no me sorprende a veces que haya comentario pero no lo voy a ser víctima le hago por compartir lo que soy tu hermano si no soy más ni soy menos mi hermano soy lo que soy y Dios lo sabe así que ni pretendo impresionarlo a ustedes para nada hermano no es mi intención pero ustedes son hijos de Dios y cada vez que subo aquí hermano yo quiero dar lo mejor de mí así que si algún exabrusto hubo humano mío yo que siempre he vivido culpa por eso alguien me dijo una vez no lo haga no si no soy capaz hermano perdóneme si algún exabrusto hubo alguna cosa mía pero con la palabra en un sentido así que Dios le bendiga vamos a orar entonces nos ponemos de pie Padre mío aquí estamos una vez más dando gracias por tu misericordia por tu amor por toda tu bondad que nos has tenido por nosotros por tu paciencia Señor porque tus misericordias son nuevas cada mañana ha venido una nota Señor para orar oh Dios por esta prenda que está aquí de alguien que está con problemas y nosotros ponemos las manos sobre ella y en el nombre del Señor Jesucristo reprendemos todo espíritu toda cadena Señor toda cautividad toda esclavitud sea cortada ahora en el nombre del Señor Jesucristo oramos por esta prenda por el dueño a quien pertenece quizás hay vicio y droga yo no lo sé pero tú lo sabes Padre oramos que prodigio y milagro sean hecho en el nombre del Señor Jesucristo oramos por esta prenda oramos por esta nota también que ha llegado me parece del fallecimiento de alguien que seas tú obrando misericordia y ayudando a cada persona oramos por nosotros mismos en este día Señor permítenos meditar que somos de verdad porque estamos aquí que buscamos que queremos de verdad permítenos llegar a la conclusión que queremos más de ti que deseamos más de ti como dice ese corito más de ti menos de mí que yo pueda que yo pueda morir a mi sentido a mi razonamiento a mi forma de mirar las cosas después de todo como decía yo tengo una opinión pero tú tienes la verdad permite que pueda yo rendirme a la verdad no a mi opinión no a mi gusto sino rendirnos a la verdad de tu palabra Señor bendice cada hermano donde estemos llegando cada grupito de hermanos de Adelango de Corral de Piedras y están en su Antonia de Valdivia quizás yo no sé ten misericordia de ellos para que haya ese mismo sentir que está en nosotros Señor ten misericordia Señor te necesitamos oh consolida una obra no me dejes a media si tú me llamaste un día cuando no te conocí que cuando caminaba en muerte en tinieblas de pecado Dios por favor ven este día y consolida en mi una obra haz de mi un creyente madre cambia ese corazón coloca ese espíritu nuevo y sobre ese espíritu queremos ese sello Señor para que andemos en tus caminos te damos gracias por esta mañana bendice cada hermana cada anciana cada anciano yo juntamente con ellos cada jovencita cada niño Señor deseamos que todos salgan bendecidos Padre amado pero el que puede bendecir no soy yo ese eres tú Señor bendice nuestras almas y ten misericordia para que sepamos la responsabilidad que pesa en nosotros cuando aunque esté oscuro más que nunca todavía sigue la palabra vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la sal de la tierra Señor que podamos asimilar esa gran responsabilidad damos gracias por cada hermano por nuestro hermano Núñez que está con nosotros con su familia y cada hermana que quizás tiempo que no venían hermano bendice a cada uno a cada uno Señor oramos por el ministro también donde quiera que esté que seas con él y aquí estamos vos Señor esperando en tu misericordia sabiendo que las señales están cumpliendo sabiendo Padre que tú con Israel lidias por fechas pero con nosotros los gentiles con señales y una señal de esta serían terremotos por diversos lugares haz que seamos como Daniel Daniel cuando se dio cuenta y el cudriñó Señor que el tiempo estaba a la mano él se puso a orar se puso Señor a inquirir se interesó porque el tiempo estaba por cumplirse Señor bendícenos ahora y al retirarnos sea tu paz en cada corazón amén gracias a Dios con humildad con sencillez bendice cada hermano Señor si alguno está enfermo si alguno está triste Señor estén misericordia oh Dios llévate nuestras taras carnales y humales queremos ser libres esta mañana si alguna tiene raíz de amargura sácala Señor ven por favor esta mañana Señor como ese silbo apacible pueda bajar y consolar y curar toda herida Señor esfuérzanos por favor por servir esfuérzanos por orar por consagrarnos más porque cuando oramos y buscamos de ti seguro que nos sentimos diferentes nos sentimos con mayor libertad nos sentimos con mayor autoridad nos sentimos Señor que estamos venciendo nuestra tierra ayuda a cada uno de nosotros te damos gracias Padre y bendícenos en esta mañana cuando concluimos un nuevo culto y lo hacemos en el nombre del Señor que sufrí y usted dice a eso Amén Gloria a Dios vamos a cantar antes de irnos de retirarnos el domingo cantamos el mismo que siempre no pero me gusta mucho hermano cuando decimos renuévame ¿podés hacer? me gusta hermano porque todo lo que hay necesita ser cambiado renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual dígaselo a él de valor renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón pon en mí tu corazón su confesión porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti cántelo a mi hermano dale un barito le gustó renuévame renuévame Jesús ya no quiero ser igual renuévame renuévame Jesús Pone en mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Hermana, díganse a ver Mejoré, mejoré, Señor, Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor, Jesús Pone en mi corazón Díganse a ver, hermana Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado A ver, los mayores, díganmelo Premluévame, Señor, Jesús Quiero que no sea igual Ya no quiero ser igual Pues renueva de Señor Jesús, pon en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitan ser cambiados, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitan más de mí Renueva de Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renueva de Señor Jesús, pon en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitan ser cambiados, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón Necesitan ser cambiados, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renueva de Señor Jesús, pon en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitan ser cambiados, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de mí Necesitan ser cambiados, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video